Martín Camilo, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas de la provincia de Duarte, considera los casos de sometimiento judicial y condena contra periodistas por pronunciamientos contra personas de poder, aún estando bajo los lineamientos legales. Es un proceder que atenta contra la libertad de expresión. Es un atentado contra la libertad de expresión y el trabajo del comunicador periodista que está avalado y que se ajusta a lo que establece la ley 61.32 de colegiación periodista. En el sentido de que si un periodista en su función de comentarista o en su función de escribir en un diario, en una publicación, se refiere a un determinado funcionario o otra persona en particular, si tiene evidencia de lo que dice, no vemos la razón por lo que tenga que ir sometido a la justicia y mucho menos condenado. El caso último de Julio Martín de Pozo, él tiene las evidencias de la persona que citó en su comentario vinculado a un proceso de, podríamos decir, de delito, en el sentido de que no ha sido sometido por él mismo, pero si eso existe, entonces no se está difamando cuando a una persona se le cita en algo que realmente es así. Camilo dice que a pesar de esta realidad en el país, existe libertad de expresión, aunque personas quieran condicionarla. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.